Hola, chicos, Miss Anabel otra vez. Ahora en día, jueves 26 de marzo del 2020, nuestro día 6. Espero de verdad que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a empezar con una actividad de historia. Y está bien sencilla, chicos. Nos vamos a ver nuestros documentos y vamos a ver que se trata del tema de Mesoamérica. Acuérdense que el tema abarca un periodo preclásico. Ahora, dice, consulta tu libro de texto en la siguiente liga. Yo les puse la liga pensando en que van a consultar el libro CEP. Sin embargo, aquí está el libro CEP. Sin embargo, pueden consultar sin problema alguno su libro ANCO. ¿Qué página es? Es el primer tema que vimos de historia. ¿Sale? Y aquí lo que van a hacer es leer y contestar las preguntas. Eso es todo. ¿Qué significa Mesoamérica? ¿Cuáles son las características de Mesoamérica? Aquí les puse ya el cuadro de texto para que puedan escribir sin problema. ¿Sale? Ok, chicos. En historia, eso sería la única actividad. Yo te cuento mucho hincapié, por favor. ¿Qué le pongas tu nombre migrado? Me han estado mandando trabajo sin nombre y grado. Yo no tengo problemas en ponérselos, pero yo te les pido, por favor, que lo hagan ustedes. ¿Sale? Bueno, chicos, muchas gracias y nos vemos.